¿Qué pasa camperuzos? ¿Cómo estamos? Hoy estoy aquí para contaros las noticias y novedades de Battlefield 2042. Bueno chicos, pues se termina el año y bueno, hago este vídeo aparte de para felicitaros la entrada de año para que sepáis de qué va a ocurrir con el canal el año que viene porque parece como que todo el mundo está cambiando de rumbo y bueno, sobre todo contaros las noticias de hoy. Ayer cuando podíais entrar, sabéis que esta semana a partir del jueves siempre cambia todo podéis entrar al juego y os regalan esta etiqueta de pacifista luego también esta ficha que realmente me hizo mucha gracia cuando la vi porque es un Papá Noel con los renos y está fijado realmente me hizo muchísima gracia y bueno, también deciros que la recompensa de esta semana es una bellota y para conseguirla pues eso, tienes que infligir 2000 de daño a tus enemigos, recuperar 2000 de salud de tus compañeros de equipo y también revivir a 30 compañeros de equipo. Bueno, y cuando lo tienes conseguirás ese pedazo de bellota para equipar en tu arma realmente recompensa insólita de esta última semana del año del 2021 Bueno, pues vamos a ver ahora qué va a ser del canal de Aquiles 76 para el año que viene porque mucha gente está cambiando de rumbo, mucha gente me pone en los comentarios Aquiles, ¿por qué no pones sobre otros juegos? Battlefield está muerto Por nuestras cosas, ¿no? Bien Para esto, lo primero, vamos aquí a mi perfil Bueno, y antes que nada deciros que mi canal realmente es un canal de nueva creación porque empezó con Battlefield V a mitad de Battlefield V fue cuando empecé en serio con el canal de YouTube y como no sé dejar las cosas a medias o hacer medias tintas pues cuando me pongo con algo, soy así y me pongo bastante en serio Y bueno, este Battlefield V, como veis, le he metido más de 5000 horas jugadas que son 211 días, lo calculo, son 211 días, cuando lo he visto he alucinado pero sí, es un Battlefield que me ha gustado mucho a la comunidad no le gustó mucho, pero a mí sí, lo disfruté muchísimo en Battlefield 2042 entre Play 5 y Play 4 llevo casi 300 horas, hoy las hago y este Battlefield 1 llevo más de 1000 horas jugadas Battlefield 4 fue, sin embargo, el Battlefield que menos he jugado de los últimos fíjate, solamente 140 horas jugadas ¿y por qué? pues porque cuando salió me lo compré pero no podía jugar en Conquista, me tiraba para afuera intentaba entrar y me tiraba entonces yo venía de jugar Battlefield Hardline en Playstation 3 que llevaba más de 1000 y pico horas jugadas, casi 2000 y como aquí no podía jugar en Play 4 pues me compré el Hardline de la Play 4 y le eché, aquí lo tenéis, otras 1400 horas me saqué todos los sindicatos del Hardline en Play 4 ¿vale? porque pasaba de plataforma y no tenía entonces colegas, aquí estaban todos en Play 3 y me dediqué a sacarme todos los sindicatos y le eché eso, 1427 horas jugadas ¿qué quiero decir con todo esto? ¿vale? pues que yo, a mí lo que me gusta jugar es Battlefield si os dais cuenta, todo lo demás tengo muy pocas horas jugadas una hora jugada, tres horas jugadas menos de una hora cuatro horas, una hora dos horas tres horas ¿vale? y yo entiendo que mucha gente no le está gustando el juego de Battlefield 2042 yo, a mí, personalmente es un juego que me gusta sé todos los errores que tiene sé que muchos otros juegos a lo mejor tienen implementadas muchísimo mejor el multijugador actualmente es cierto pero a mí me está divirtiendo y me lo estoy paseando bien en el momento en el que no me lo pase bien pues igual tiro para atrás y empiezo a jugar de nuevo Battlefield 5 o Battlefield 1 o no lo sé pero hoy por hoy actualmente Battlefield 2042 es lo que me gusta y voy a seguir haciendo contenido de Battlefield 2042 en Battlefield 5 ya hubo este problema que la gente decía y salió los vídeos muchos youtubers diciendo Battlefield 2042 perdón Battlefield 5 está muerto que realmente esto le hizo mucho daño a ese Battlefield ¿vale? y y mucha gente se fue a otros juegos mucha gente se fue y yo me quedé haciendo contenido apoyando el competitivo español y de Latinoamérica en Battlefield 5 y no me arrepiento de ello para nada ¿vale? he conocido gente increíble y me lo he pasado realmente muy bien transmitiendo partidos jugando a Battlefield 5 conociendo gente haciendo easter eggs ¿vale? he leído long con gente increíble así que no me arrepiento para nada haberme quedado en Battlefield 5 y creo que no me voy a arrepentir para nada de quedarme en Battlefield 2042 el canal ya os digo va a seguir orientado en Battlefield y espero que sigáis ahí para poder verlo y sinceramente yo todavía tengo fe que van a hacer algo grande pero no a corto plazo eso sí que os lo digo ¿vale? así que chicos espero que os haya gustado el vídeo feliz año 2022 espero que como siempre se dice pero que sea así salgamos bien pero entremos muchísimo mejor mucho Battlefield mucho competitivo ¿vale? Gracias.